Pueblas, Ale querido, están pasando cosas, hay rastrillajes, hay allanamientos y estoy tentado de preguntarte además, ¿es en algún lugar nuevo o es en algún lugar ya conocido? ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo andás, Bobby? Como bien decía, estamos desde la mañana con esto, se está rastrillando uno de los lugares nuevos, que es, en realidad, no rastrillando, sino se está haciendo un análisis donde estaban las huellas. Sí, se armó la carpa de la científica, empezaron a hacer luminoles, están buscando huellas, están revisando los árboles del alrededor, bueno, pasó mucha gente por ahí, sí, se contaminó el lugar, sí, pero puede quedar algo enterrado en la tierra. Bueno, en este momento se está haciendo un trabajo como si estuvieses buscando un fósil, bueno, es muy similar a eso lo que se está realizando en el lugar donde se encontró el botín, donde estaban las huellas, y además en diagonal, en frente, hay como una laguna que también en este momento está siendo revisada por Gendarmería y Prefectura Nacional. Es algo que no se había hecho, trabajar sobre la tierra, trabajar sobre el campo, trabajar con el laboratorio de policía científica, revisar todo ese lugar, y bueno, en estos momentos es lo que se está realizando, ya llevan más de 5 horas de operativo. Hubo movimientos raros, en un momento se escuchó una sirena, puede haber sido un error, pero no. Estimo que estaban viendo desde dónde se escuchaba la sirena, pero bueno, se está haciendo un trabajo distinto a lo que se estaba realizando en los últimos días, acaba de ingresar el dron, están los perros. Bueno, la situación es de expectativa hasta el momento, no porque puedan encontrar a Lohan, pero pueden encontrar un arito, un anillo, un pelo, un algo, un pedacito de bolsa, no sé. Cualquier cosa que pueda haber en el barro que nos dé con la pista de quién pudo haber dejado el botín ahí. Me gustaría en un rato ubicarle a la gente, ¿no? ¿Dónde está? Sé que pasaste la localización a la producción, para que la gente un poco se ubique en las nociones de distancias, con respecto al punto cero, ahí lo estamos viendo en pantalla. La cuestión del naranjal, la cuestión de la casa de Catalina, este lugar tan cuestionado y sobre el cual ahora tenemos puesta la mirada con expectativa, ¿a cuánto es del último lugar donde se lo vio a Lohan? Y es muy cerca, porque en realidad, no del naranjal, pero es cerca de la tapera, es a 2000 metros de la tapera, queda de pasada, queda de pasada por donde es la entrada a la casa de Catalina, o sea, si usted tiene que pasar por la Catalina, es acá, y ve la tranquila que está acá, bueno, donde estaba la custodiada por personal policial, bueno, en ese lugar que está ahí, que está esa tranquila, si uno dobla va para donde está el botín, si uno continúa por donde estamos nosotros ahora, vamos hasta lo que es la casa de Catalina. Así es la situación de acá, o sea, es algo cercano. ¿Qué se planteó, qué hay una nueva hipótesis, atención con esto? Eso me interesa, porque hoy te lo escuché. Venite y sale en moto a la ciudad, venite y sale en moto a la ciudad, ¿no? A buscar las supuestas pilas. Vuelve y deja la moto en la entrada, en la casa de él, a mamá de Camila. De ahí él supuestamente decide venir caminando en la búsqueda. Él podría haberse llevado el botín envuelto en su remera. ¿Ah? Y a la vuelta de esa buscada de pilas, puede haber puesto el botín adentro de la moto. Es factible que él caminando pueda haber enterrado el botín y después haber seguido, llegado caminando, todo transpirado y casi acalambrado, a la zona de la escuela o a la zona de la casa de Catalina. Porque por atrás nuestro, por atrás ahora no tengo para mostrar el mapa, salís directo a la casa de Catalina. Claro. Salís directo a la parte de la escuela, son unos 2.000 metros aproximadamente. No es tanto para hacerlo corriendo, y en una zona de búsqueda, y podés tardar un tiempo determinado donde nadie dude nada. ¿Y por qué se sembró esa duda? Primero, ¿por dónde está el botín? ¿Por dónde apareció el botín? Segundo, porque el único que salió de ahí fue Benítez, en ese momento. ¿Y por qué Benítez pidió un careo con la Udelina? Que la Udelina no lo quiso. ¿Por qué? Porque si a Benítez se lo acusa de haber agarrado al menor y haberlo entregado a Pérez y Caillaba, la prueba es mayor. Claro. Ahora, si eso lo hizo la Udelina, y en realidad el que plantó el botín es Benítez, la prena es mucho menor. Es un gran punto el que nos traes, Ale. Ahí abro el juego a toda la mesa. Porque, a ver, nos embarró tanto, en sentido literal y simbólico, metafórico, la Udelina, que siempre pensamos en el botín como en manos de ella. Porque ella es la que en algún momento cuenta la teoría, ya creo que descartada, del atropellamiento, como una instancia en la cual Caillaba la amenaza, le trae el botín, la convoca en la tapera, se lo da en mano, y ella es la que después, sola, con Macarena, o vía los policías Maciel y Méndez, lo depositan y lo encuentran entre todos en el lugar embarrado donde ahora se está haciendo rastrillajes. Pero siempre lo pensamos vía la Udelina. Nunca lo pensamos vía Benítez, que es una manera muy clara de pensarlo también. Porque si Benítez es el último adulto que por ir al Naranjal tuvo contacto con el nene, es muy factible pensar que si él le hizo algo al chiquito, él le sacó el botín y directamente fue el encargado de plantearlo, de plantarlo, perdón. Clarísima esta posibilidad, clarísima. Bueno, no nos olvidemos, Ale. Mirá, ahí te voy a pasar, que me pasa a Hanson, le paso a Romy, el lugar exacto donde se encontró el botín. Y le agradezco a Hanson porque él está atento siempre a 24. Y tiene una tarea muy difícil, Hanson, y también lo meto en situación. Y ahí dejo la mesa, perdónen que también les doy esto para analizar. En la última foto que se le saca a Loan, las más cercanas a Loan es la Udelina Mijapi. Sí, claro. Nunca a Loan iba adelante. ¿Entienden esa foto? Loan no iba adelante. Loan iba más cerca de la Udelina que de Benítez. Más cerca de Mijapi que de Benítez. Y esa es una prueba porque está la imagen. Bueno, Hanson va a tener ahí una difícil tarea para obviamente correr de escena a Mijapi y a Ramírez. Pero ahora el foco está puesto en la Udelina. Si es ella quien agarra a Loan, lo lleva a la tapera y espera ahí a Caillaba Pérez o finalmente termina siendo Benítez. Eso va a ser fundamental para la investigación. Y ahora sí lo dejo en la mesa, perdón. Gracias. Te decía, Ale, que no nos olvidemos que la Udelina en la línea de tiempo estuvo presente permanentemente. Desde aquel WhatsApp del día 12 o del día 10, invitando a comer a Pérez y Caillaba. Y luego que fue la que sacó la fotografía que mencionabas recién. Y la foto que está en el camino hacia el Naranjal al lado de la otra persona. Y la mentira sobre el accidente con la camioneta. Se decía, principalmente ya había dicho, que había plantado el botín. Que inicialmente lo que creíamos era que estaba mejorando la situación procesal de Benítez. Recordamos ese tema. Y después, cuando ella cae presa, en las indagatorias, dice todo lo contrario. ¿Por qué? Si antes mintió, no va a mentir ahora. Yo decía ayer que la Udelina mintió siempre. Siempre mintió. ¿Por qué no va a mentir ahora? Y más, si ahora todos los focos apuntan a ella que podría haber sido quien entregó al nene, obviamente va a seguir mintiendo. Y la indagatoria se lo permite, Ale. La indagatoria se lo permite, pero hay que ser claros en una cuestión de horarios. Hay una hora donde la justicia no sabe qué pasó. Pero si uno lo empieza a rearmar, ¿saben qué faltó acá? La reconstrucción de todo. La reconstrucción de un tipo saliendo en moto a comprar las pilas, la reconstrucción de un tipo entrando. Yo creo que habría que hacer aquí la reconstrucción verdadera, pero de todo tipo de situación. De una camioneta yendo de acá hasta la casa de los que hay ya, va a ver cuánto se tarda, cronometrarlo. Bueno, ha fallado ahí un poco la investigación. Si uno no sabe qué es lo que sucedió, es como despejar la X. La investigación esta es como despejar la X. Ahora la justicia está esperando encontrar algo, que aparezca algo, que se quiebre alguno de los detenidos, que aparezcan más testigos como ahora. Pero despejando la X también es haciendo una reconstrucción de lo que te declaró cada uno en tiempo real, para ver si es factible, hecho y cronometrado y demás. Por ahí lo hicieron y yo no lo sé, y bueno, estoy hablando pavada, pero no lo he visto que lo hayan hecho. Una reconstrucción en tiempo real de la declaración de cada uno. Si es factible que Benítez deje la moto, que venga caminando, cuando viene aquí otra camioneta oficial, me voy a correr, un segundito, le abren la tranquera, ahí pasa la camioneta, fíjate que ahí ingresa al lugar donde estuvieron prácticamente todo el día haciendo esta tarea, trabajando, y cierran otra vez la tranquera, le piden la identificación, gendarmería, las personas que van a ingresar. Y bueno, el foco está puesto hoy en este lugar, en entrada y salida, una tranquera cerrada. Hoy pudimos hablar con el dueño del campo, que es quien permitió que ingresen, pero estaba bastante enojado porque no le dejaban ingresar a él a buscar maderas. Él se dedica a buscar maderas y ahí vemos cómo la camioneta ya ingresa y se va directo al lugar donde se está trabajando en este momento y donde se busca alguna pista que pueda ser parte de la investigación respecto a Logan, porque lo que se busca es alguna pista para saber qué pasó en esa hora perdida. ¿Y alguna pista de quién? Dejó el botín. Y eso obviamente se va a saber si alguien miente, si hay un culpable, si no. Puebla, ¿qué tal? Volviendo al tema de la Udelina. ¿Sabés que su abogada, Mónica Chirivín, me dice que los dos puntos que piden de careo es perder el tiempo? Porque la Udelina nunca confirmó, dijo, para mí serían esto, lo otro. Nunca confirmó nada. Entonces esos dos puntos de careo no tendrían sentido. De hecho, por eso lo rechazó. Claro, lo rechaza por eso la doctora Mónica Chirivín. Y el segundo punto que me dice, que me llamó poderosamente la atención, que insiste, insiste hasta hoy con la hija de la Udelina para que le dé el teléfono que quiere hablar con ella. O sea, que el que quiere el careo y que quiere hablar con la Udelina es Benítez. Y ella dice, no, no voy a hablar nunca más con él porque estoy preso por culpa de él. Yo no hice absolutamente nada. ¿Qué se dice ahí? ¿La Udelina es responsable? ¿Está con Benítez? Que la Udelina, en todas las mentiras, no, pero la Udelina en todas las mentiras nunca fue culpable. En el accidente no fue culpable. En la primera hipótesis que ella cuenta de lo que sucedió no fue culpable, simplemente vio. Y en la que declaró última frente a la jueza tampoco fue culpable. O sea, la Udelina siempre fue espectadora. Bueno, lo que dice Benítez es que él cree que la culpable es la Udelina. Por eso quiere el careo, para que ella le responda cara a cara a él. Ale, Ale, pero las dos preguntas del careo no van a solucionar nada porque ella nunca afirmó que eran estas dos personas las que llevaron al chico y nunca, tampoco confirmó que trabajaba para Caillava. No, si Benítez le dice en el careo, si Benítez le dice, cuando hablamos por teléfono y vos le entregaste al logan a Caillava, ¿por qué ahora decís que no? Por ejemplo, ¿por qué decís que yo lo entregué o que yo podría haber sido? Si fuiste vos. Pero ahí estaría diciendo que es el cubrimiento. No, porque no se pueden salir de las dos preguntas que están en el careo. Pero yo no soy marido y mujer. No, por eso, yo lo doy a la derecha en este caso. A la abogada, a la colega, Mónica Chirivín, porque es perder el tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué no se carean todos? ¿Por qué Benítez y la Udelina nada más? Bueno, eso es porque habría que hablar con la jueza. Porque es un tema de... Sería fantástico todos cara a cara, ¿eh? Sería fantástico todos cara a cara. La verdad que sí. Casi como que rearmar esa mesa sería interesante. No sé si como procedimiento judicial puede ser válido, si se pueden imponer unos sobre otros, porque también acá juega mucho el factor de asimetrías que hay. Tres son matrimonios entre sí. Siempre me pregunto, dentro de cada pareja, quién por ahí lleva la cuestión más dominante en el discurso y quién se acomoda a esa situación. Quiero incorporarlo al licenciado Claudio Greco, porque algo que siempre nos hizo ruido es que, pareciera desde la información que nos trae Lepoelas y que siempre analizamos, Benítez no parece estar afuera del destino que corrió Loan y tampoco la Udelina, que va y viene con sus mentiras. Y una causa que la está mirando el país entero, que se mueva al ritmo de una Udelina, que uno la ve con muy bajos elementos intelectuales y cognitivos, lo digo con todo respeto, porque lo dice también su abogada, no lo digo yo, lo dice su abogada, llama mucho la atención de qué psicología están hechas estas dos personas para, una, poder marcar el ritmo de la investigación y juntos, siendo tíos de la criatura, poder haberle hecho probablemente algo a esa criatura. Bueno, cuando nosotros hacemos pericias sobre especialmente redes, organizaciones, pericias psicológicas forenses, una de las cuestiones que notamos, hay una teoría psicológica que se llama la teoría de los sistemas. Un sistema tiene vida propia, un sistema se mueve, tiene alma, tiene doctrina, tiene valores y tiene roles. Estas ocho personas detenidas son un sistema en sí mismo. Y a mí lo que me llama la atención, Bobby, es que hay un sistema compuesto por siete personas y un sistema compuesto por una sola persona que es la Udelina. La Udelina es un sistema en sí mismo. Exacto. Suficiente para romper la hegemonía y la lógica del silencio. Entonces, yo por eso insisto. ¿Cuáles son las pruebas psicológicas? ¿Cuáles son las pruebas determinantes? ¿Se han tomado pericias psicológicas? Porque ya a esta altura tenemos que analizar, no solamente persona por persona, sino que tenemos que analizar el sistema. Porque hay un sistema sólido, con siete personas absolutamente en bloque, que han hecho un pacto de silencio, y hay una persona que juega al distraído, que juega a generar confusión, juega al ruido. Ale, a propósito de esto que nos dice el licenciado Greco, vos recordás aquel encuentro y aquella nota que le hiciste, creo que la hiciste vos, ¿no? A la Udelina, donde ella tiene una suerte de fallido, que dice algo así, ahora lo vamos a recordar, pero tenés presente que se coloca en un lugar como de, bueno, no sabíamos que el Loan iba a venir, pero lo dice de una manera casi autoincriminatoria. No, y ahí me agarraste frío, pero... Lo vamos a recordar. Yo una que tuve con la Udelina, le hice un ping-pong, le hice un ping-pong prácticamente en vivo, y la verdad que salió heriosa de las preguntas. Mirá, bueno, porque esto habla también de su madera, de su perfil psicológico, ¿no? Que por ahí uno hace mal en subestimarla, en considerar que tiene menos recursos de los que por ahí realmente tiene, porque de hecho, cada vez que la causa se movió de manera pendular para un lado o para el otro, los grandes giros de la causa los motorizó ella. Te propongo recordarlos... Igual, Bobby, cortito, cortito. Para mentir no necesitas un curso en Harvard, no necesitas un pogrado en mentiras. Ibas por ahí, Claudio. Acá Claudio me ha sentido también. Sí, bueno, la verdad que el coeficiente intelectual a la hora de generar estrategias, al contrario. Acá se da un contraparadigma. Cuando el coeficiente intelectual es más básico, más rudimentario, más fácil de instalar un monotema. Ah. Hay menos conflicto, hay menos ruido intelectual. Mirá. Por lo tanto, no me extraña que la nota disonante en esta hegemonía del pacto del silencio sea la eudelina. Probablemente sea la que, en función del requerimiento, de la estrategia del encubrimiento, sea la más fácil de manipular, porque probablemente tiene menos recursos para generar ruido en la dialéctica. Vamos a recordar aquella declaración, porque es interesantísimo esto que nos dice Greco. Vamos a recordar aquella declaración. A ver si ustedes escuchan algo dicho, literal, o un fallido. A ver. No desconfío de mí y de mi marido. De mi hermano, no sé, porque mi hermano estaba medio tomado y estaba sentado en la mesa, no sé. Estaba medio tomado, estaba alcoolizado. El papá de Luana hablamos, ¿verdad? Tenía, sí. Algo tenía porque estaba tomando. Y la abuela, no, no sé, no, no creo. Me pareció raro, pero como era, no sé, no era tan raro que el nene se pierda tan lejos. ¿Usted qué cree que sucedió? ¿Quién cree que es culpable aquí? No, no sé, no sé, ojalá. ¿Qué descarta que se haya perdido? ¿Que se vino por delante del grupo? Sí, dice que se vino, dicen los nenes, pero de ahí quién lo casó, quién lo llevó, no sé. ¿Usted sabe que con la gente que comió, uno de los con los que usted comió y compartió, es uno de los que podría haber llevado a ese nene? No, no sé. Podría haber llegado a cualquiera si Luana no estaba. ¿Porque Luana no iba a ir? Porque Luana no sabíamos que iba a ir Luana. Ahí está la cuestión, es, no sabíamos que iba a venir Luana, podría haber sido cualquiera, que puede ser dicho en sentido literal, no sabíamos, pero lo raro es que lo diga incluyéndose, que lo diga en una primera persona del plural y no que ella se coloque afuera de esa situación, que no diga, podría haber sido cualquiera de los que estuvo ahí. No, se incluye. Yo no sé si esto es tomarlo literal o como un fallido. Mirá, quiero acotar algo que me viene haciendo mucho ruido cuando escucho, en la escucha de las declaraciones. Cuando alguien es inocente ante una causa tan terrible como la desaparición de un niño, a mí me cuesta mucho creer que el discurso T sea como un relato de la novela de la tarde. Yo escucho el discurso de Benítez, escucho el discurso de Laudelina, y parece que están hablando de una novela mexicana, que están hablando, que es lo que nosotros llamamos hablar en tercera persona. Bueno, no parece que están hablando de un sobrino. Esto es lo que a mí me desgarra o me llama la atención, la falta de empatía. Por ahí puede ser una característica de personalidad, de parquedad, pero no parecen estar conmovidos por la desaparición de un chiquito al que se supone que tienen un vínculo sanguíneo, emocional, y que uno se arrancaría un brazo porque un sobrino vuelva. Totalmente, porque uno puede considerar desde la psicología forense que las personas tienen sus usos y costumbres. Y cada pueblo, cada lugar, cada hábitat, antropológicamente, vive el dolor de manera diferente y lo expresa de manera diferente. Entendemos eso. Pero hay algo que tiene que ver con la angustia, que no se escucha, porque la angustia se escucha. Y tanto los discursos de ella como el de Benítez son discursos apáticos, carentes de emociones. Por eso digo, cuando un imputado, generalmente, cuando alguien encubre desde el discurso, al estar tan plantado el discurso, el discurso sale prolijo, sale frío, sale sin emociones, con una apatía emocional, que así lo llamamos. Entonces, a mí me llama mucho la atención tanto el discurso de Benítez como el de ella. Decime, Jorge, porque quiero ir a Ale para escucharlo, ver si hay alguna novedad en el lugar, qué opina de esto, y después cambiar a otro fallido, de otro que sí parece tener otras herramientas para articular un relato, que es Pérez, que también tiene su fallido. Cada uno acá colecciona el suyo. Decime, Jorge. Yo creo que Laudelina y Benítez tienen que ver con la desaparición, con que Logan se haya perdido. Lo que voy a sostener siempre es que de todo el grupo ese que hablamos, para mí es la menos capaz. Será una capaz para mentir, pero para 42 días tener escondido un chico en el estado en que esté, ni Benítez ni Laudelina tienen la capacidad. Hay una estructura superior arriba. También se contradijeron mucho Caillaba y Pérez. Hay terribles contradicciones y no piden careos con ellos. También hay Maciel. ¿Por qué Maciel no tiene careo con los demás implicados? Por eso digo, para mí, tiene que ver Laudelina y Benítez, pero hay que ir para arriba porque, insisto, no le veo capacidad de esconder a un chico 42 días. ¿Alguien?